Pues hola, aquí estamos en la Caleta de Vélez. Bueno, más exactamente estamos en Mesquitilla, aunque el producto que vamos a ver y que vais a ver ahora es de la Caleta de Vélez, que es un lugar pasado Vélez Málaga, el puerto de Vélez Málaga, hacia el oriente malagueño, uno de los principales centros de pesca y cofradía pesquera malagueña, donde en la zona hay una riqueza de pescados de variedades y de sabores espectaculares. Por eso todo lo que tenemos hoy es absolutamente de la zona, no hay nada de fuera, ni de más lejos, ni de otros males, sino que estamos hablando de productos caleteros 100%. Vamos a empezar por un poquito de concha, y para concha pues tenemos la coquina del lugar, y regular evidentemente de tamaño, porque esto no puede estar escogido, sino que es la pesca pura y dura del día, y que es una auténtica joya y una maravilla de sabor y de maravilla. Además aquí en el llantar la hacen frita en aceite de una manera muy peculiar, que salen realmente buenas. Y luego tenemos a la conchita, la concha fina, le llamo conchita porque no es la concha grande grande, esta es una concha medianita, con un puntazo de tamaño enorme, en el que luego la frescura se nota una barbaridad, al comerla es suave, no es tan dura ni tan tersa, y sale francamente espectacular para comer en sudo, como se come tradicionalmente en Málaga. Y ahora nos pasamos a unos pescaditos. Empezamos con la pijota, con la pescadilla, pijota, como queráis llamarla, fijaros que ojos tienen, están vivas, tersas, directamente, como se ve, ni se doblan, ni se mueven. Dos pescadillas que en breve se comerán la cola y nos comeremos nosotros después, una vez frita, porque esta normalmente va frita. Y ahora nos vamos con los salmonetes y sus colores. El color del salmonete es un espectáculo, cada uno el suyo, no hay colores uniformes, porque evidentemente cada uno vive donde quiere, pero esto es un salmonete obviamente de roca, con la cola tersa, como veis, y dura, con las escamas totalmente recias, que hacen que el pescado sea una auténtica joya. Como se ve, están vivos y con unos ojos que son un auténtico espectáculo. Y los colores del fondo rocoso de mar, pues es otro, rocoso o arenoso, no tiene por qué ser solo de roca, y es una auténtica maravilla. Luego tenemos aquí joyas del color y de un pescado que tenemos que valorar muchísimo, aunque desgraciadamente no lo está tanto, que son los jurelitos, con su característica, que es línea dura en la parte final de mitad del cuerpo para atrás. Estos jurelitos, evidentemente aquí se comen fritos también, y son, fijaros, el color azul de su barriga y el lomo oscurete, que denota la vez, y el ojo que denota, que el pescado es de esta misma mañana, una auténtica maravilla también. Ahora nos pasamos a los culones. Ahora nos pasamos a los culones. Aquí se le llama culón al calamar de este tamaño, que puede llamarse de otro lado, como chipirón o como se quiera. Este es de arrastre, como veis, porque no veis que no tiene la piel, pero es un culón que tiene un sabor súper, súper dulce y que es una auténtica maravilla. Luego, a los chopitos. En Málaga, chopitos, pequeñitos, almendritas, que se llaman también, y que son una joya, tanto para la plancha, están enteros, con su vela toda perfecta, y son otras joyas que reluten al sol, y que son, para poner, ya te digo, planchas o fritos, una maravilla cuando le sale su tinta y te lo comes en el plato. Y luego esto, que no se puede tocar mucho, porque al final, con estas puntillas se le sale la, se le sale la, la, la tinta, pero fijaros qué color, lo voy a poner al sol para que lo veáis. El plata, la plata del ojo, la transparencia, y ahora hemos roto ahí un poquito la piel, la transparencia de las puntillas. Puntillas por, obviamente, la punta de, por la punta del animal y puntillas por, también por partida doble, porque está moteado todo su cuerpo. Fijaros qué bonita la cabeza, con la parte dorada y plateada, que es una, incluso en las patas le podéis ver, el moteado, los puntitos que tienen característicos. Ahora nos vamos a pasar a una cigala caletera. Mira, varias cigalas caleteras, son medianitas, fijaros qué color, es un color naranja, no tan pálido como habitual, porque es un naranja y las patas también un poquito fuerte, un poquito subido, pero es una cigala, fijaros qué barbaridad el color y la prieta que está, porque está su cuerpo absolutamente lleno. Y de aquí pasamos a las gambas. Vámonos a la gamba caletera. Esta es la gamba caletera, una gamba blanca, de color, no solamente de su carne, sino del exterior también, es una gamba que veis la transparencia, en el que se ve la cabeza llena con su coral y con sus intestinos, y el cordón intestinal también, que se ve y se transparenta, que es fundamental para observar la frescura y la vivacidad de esta virguería de gamba del lugar. Y ahora nos vamos a ir a un pescado más grande, porque aquí tenemos, aunque es un muñequito, el pescado, el pescado en sí, es un San Pedro, Callo Pedro, San Martín, San Pedro, como queráis llamarlo. Fijaros qué colores tiene, fijaros qué boca, qué aspecto, esto es una joya. Y es otro muñequito, fijaros en el ojo, cómo lleva el color púrpura también detrás del negro y la parte rojiza en la base. Su agalla, pues no hace falta decir que esto está vivo, lógicamente, fijaros cómo es, con su baba, que es lo que luego le da la gelatinosidad y el sabor auténtico a esta virguería de pescado. Un muñeco. Y ahora nos pasamos a una Sama, curiosamente, muy extraña y viva y resbalosa, porque tiene su baba, porque una Sama aquí de este tamaño no es nada habitual. La Sama, ya sabéis que la mayoría son de tamaño grande, muy grande, y en cambio esta es otro muñequito de Sama, con una tonalidad gris, con puntos azules, azul, casi turquesa, en el lomo, barriga, por supuesto, absolutamente plateada, blanco plateada, y en la cabeza, pues fijaros, ese moteado de animal todavía joven, que luego ya cambiará. Está igualmente tersa y viva y su agalla de un naranja pálido absolutamente natural, como tiene que ser. Y por último, pues vamos a pasar a un pequeño bicho, un pequeño bicho, muy, muy pálido. Es un bogavante de mil pares de narices, un bogavante impresionante, se llama esto. Tiene tres kilos y medio, está todavía vivo, veis cómo se mueve. Es de ayer, esto lo pillaron ayer, pero antes sigue perfectamente vivo, ahora está un poquito en frío y está adormecido. Pero fijaros cómo, voy a darlo a la luz, es un color azul, pero eso es un color azul. Fijaros, qué bonito, con toda la coraza llena de escaramujos, que se la adhieren y que evidentemente te están contando que este bicho ha vivido una vida extraordinariamente buena, a su bola y divertida, hasta llegar a este pedazo de tamaño. Tampoco es muy habitual, fijaros los cuernos de la pinza, que son como dientes de... ¡Qué barbaridad! Fijaros con el último diente en la parte inferior de la pinza izquierda. Un bicharraco. Al que darle mil besos ahora y 40 bocados después. Estamos en el llantar en Mezquitilla y todo esto son productos del puerto pesquero de la Caleta de Vélez. Una joya del litoral malagueño para hoy y esperemos que para siempre, así que a cuidarlo. ¡Hasta luego! Bueno, pues estamos en el llantar en Mezquitilla, en la Caleta de Vélez. Y hoy tenemos aquí ya Paquito, un buen atinero, un titular, que nos ha hecho una asama, un muñequito de asama, una asama pequeñita, un poco habitual, que nos ha hecho la asal. Y como veis, pues acaba de sacarla del horno. La está des-salando. Y ahí está, y ahí viene el color. Fijaros que el color tiene que tener azul. Esto es una pasada auténtica. Una auténtica pasada del bicho. Ya, el día es moldeado, que tiene como así, que no se se ve. Exactamente igual. Qué bonito. Es que gusta. Importantísimo. Ahora se va a pasar. No se pase. ¿Verdad? Este es su punto. Vamos, este es su punto. Ese es el éxito de esta manera de cocinar. Cuando se va a cumplir, se seca y al morderla se ve que se te queda un poco chiquito. Ya está jugoso. Tiene que estar jugosa. Y con esto lo vamos a poner en una fuente. Vamos a poner en una fuente y... Y nos lo llevamos para allá y luego lo vamos a hacer y lo limpiar. O lo podemos limpiar aquí, ya que estamos agravando. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Lo limpiamos. Fijaros cómo sale la piel. Mira, 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 mira. Esto no es que el pescado se me ha adurado, mi tontería de sal. Esto es que el bicho está... Este es mi pescado muy fresco. Vivo, vivo, vivo. Fijaros, lo que se queda a la piel pegado en la parte que es una auténtica joya. Y si brilla significa que tiene jugo. Y si brilla significa que tiene jugo. Y si tiene jugo significa que está bien chiquito. Lo pasó el plato o lo vamos pasando? Sí, lo vamos pasando. Lo pasó. Ahí está. Además, si ya deja de cogerse, ya pierde el calor, ¿no? Ya. Ahora ya, esto ya no está cocido así. Ya está desvelado. Y ahora, Paco la va a aclarar ya directamente. A ver. Fijaros, es como brilla. Eso es un espectáculo. Cuánto periodo. Esta es la visión. Claro, fijaos, que es lo de la jugosidad. que sigue exhumando. Yo tenía amigos de Manuela, que era Manuel de los Manueles, que tenía un retral llamado los Manueles, y hacía... me encantaba el pescado, o sea, lo hacía muy bien. Y se indignaba por sus camareros. Le pegaba una voz de la abuela porque decía, si yo lo dejo y el camarero no se lo lleva a la mesa, el pescado se sigue conciente. Aunque yo lo haya hecho bien, cuando llega a la mesa, y mientras llegan a la mesa y luego se ponen a limpiarlo, el pescado se ha pasado. Y esa es la gran fruta de la cabeza, de este tipo de cocción. No, yo creo que no puedo saber de ti. Toma yo. Qué verdad ya. ¿No has probado la sapala de sal? Yo la primera vez que la había probado, pero yo no la he tomado nunca. La he probado. ¿Y te gusta? Es exquisito. ¿Exquisita? Que bien. La chopa es parecida a la zona, parecida a la grada, un producto que está muy poco valorado, pero desde aquí nuestra zona iba a salir, no se identifica la chopa, cuando la vea seguro que siga, pero no se pone la chopa, fijado, que maravilla, sale perfecta, tenia ahí la marbatana, que hay que comérsela directamente, porque esto es lo bueno. Ahora se come con los perros, impresionante, pero que bien sabe, esta buenísima, esta gran chistita, bueno, mancha para ti, aunque no te puedas grabar, abre la boca, esta adivina, divina, 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 vamos a abrir, guau, el cachete, vamos a ver el cachete, guau, La sabrosa se arroja, ¿eh? Un bueno, un cachetito Un cachetito de Sama A ver Dice que es su parte preferida Y esto lo veis, ¿eh? Un poco de Sama Buenísimo, salado ¡Un bueno! ¡Suscríbete!